Mi presencia aquí esta tarde se debe a que hoy se celebra la fiesta patronal del pueblo o más bien de la advocación de este templo cuyo patrono es San Pascual Bailón, que es el patrono de esta comunidad y hoy se celebra la fiesta de él. Este es un santo religioso, un franciscano muy devoto de la Eucaristía y Bailón viene de bailar, así que le quedó el nombre, el sobrenombre de Bailón porque él danzaba delante de la Eucaristía, de modo como un gesto de alabanza y una oración expresada también a través del ritmo, del cuerpo, de la alegría, de la exultación espiritual. De modo que es un santo que hoy nos deja particularmente una enseñanza importante porque, digamos la verdad, nuestros cristianos muchísimas veces pasan delante de las imágenes que son de yeso, de metal, de mármol, pero representan a los santos. Pero la Eucaristía es Jesús presente y vivo y real en la Sagrada Hostia, ¿no? Y a veces pasamos de largo delante de Jesús, ¿no? Por eso es un santo que nos recuerda y nos renueva en este compromiso de reconocer y adorar a Jesús presente en las Sagradas Formas, ¿no? Que se consagran en la misa. Bueno, tenemos entendido que no es su primer visita acá en la localidad. Cuéntenos en qué otra oportunidad estuvo presente para hacer un poco de historia sobre el lugar. Yo hace 12 años que estoy como obispo en la diócesis de San Nicolás y esta jurisdicción pertenece a la diócesis. Está dependiendo de las parroquias de Pompeya, de Salto. Y he venido, creo que todos los años, para esta fiesta. Pero recuerdo una fiesta más conmemorativa cuando se inauguró el aniversario de la inauguración de este templo. Que se hizo una gran fiesta con procesión, misa, un almuerzo. Me acuerdo que se hizo en un club, en un salón de aquí del pueblo. Creo que en el club social. En el club social, debía ser, ¿sí? Realmente fue una fiesta muy grande, muy linda. Y estaba, no sé si el donante del templo o familiares del que hizo este templo o contribuyó de manera importante para hacer este templo. Y esto fue realmente una fiesta realmente de gratitud a Dios y el templo que tiene una belleza particular, ¿no? Bueno, vamos a hablar con un vecino de la localidad que tiene alguna anécdota de contar sobre la fundación del templo, específicamente sobre la colocación de la campaña. Sí, yo me acuerdo de cuando se puso la piedra acá, todo eso, pero así fecha, no. No me importa. Sí, de eso sí me acuerdo, cuando se fue haciendo y después cuando había que poner la campana allá arriba, que no había cosas para subir, un muchacho de los que trabajaban acá al venir, subió y la colocó y hoy está vivo y está en Chacabuco, más o menos la edad mía. Un tal Rubén Doménica. Muy buena. Sí, ese le colocó la campana, porque en ese tiempo no había andamia, parecía muy alta. Claro. Sí, él la colocó, sí. ¿Subieron dentro mucho? No, subió solo, se armó la andamia, subió y la colocó la campana. Y la colocó la campana. Sí, sí, sí. Yo más o menos vengo seguido a las misas acá, porque... ¿Qué es el Tórico? No, porque tuve una enfermedad de bala, que estaba contando, y me parece que Dios me las curó acá adentro. Ah. No, porque tuve una enfermedad de bala, que estaba contando, y me parece que Dios me las curó acá.